hola a todos soy Herbert Hernández fotógrafo profesional de bodas de 15 años para este 2020 hemos querido hacer esta serie de vídeos para poderle ayudar mucho más de lo que nosotros hicimos para este pasado 2019 y es que queremos recomendarles a ustedes de que tengan una organizadora de eventos porque porque una organizadora de eventos le va a ayudar a que su fiesta sea todo un éxito esté pendiente para más vídeos y